¡Bravísimo! ¡Avanza la mañana y es momento para decir una frase que nos encanta! ¡Bravísimo está contigo! Llegamos hasta el barrio El Refugio en la localidad de Usme para conocer de cerca la historia y decirle a Luz Mery, ¡Bravísimo está contigo! Luz Mery, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, queremos ayudarte de todas las maneras posibles. Cuéntanos acerca de tu situación económica, pero sobre todo tu situación de salud en este momento, Luz Mery. Sí, señora. Bueno, yo llevo ya dos años con una enfermedad en el estómago, mucho dolor de estómago y pues fui declarado como cáncer, cáncer de estómago. Sigo esperando las quimios o un trasplante de médulas. ¿Cuál es tu motor y qué te das impulso para decir, hoy va a ser un día mejor? Eh, mis hijos. Mis hijos, mi hija, la de siete años. Cuando ella me veía muy enfermita, me preguntaba que si yo me iba a ir para el cielo. Y yo le decía a veces que tenía que ser muy fuerte. Y que si eso llegaba a pasar, yo siempre iba a estar con ella cuidándola. Con tu situación de salud, ¿cómo haces para sostener esta casa, para trabajar, para traer recursos, Luz Mery? Eh, yo tengo tres hijos mayores de edad y, o sea, en total son siete hijos. Y el único que me colabora aquí es mi hijo mayor, el de 24 años. Y pues él se gana un mínimo. Con la platica que alcanza a entrar, que, pues, por lo que escuchamos es poquita. ¿Para qué alcanza en la casa, Luz Mery? Mmm, esto, pues, para la comida. Y, pues, a veces, pues, no alcanza mucho, pero, pues, de igual nosotros nos tenemos que menos. ¿Qué te gustaría poderle dar a tus hijos? Yo qué les puedo, quisiera dar, eh, una casa digna. Me gustaría que ellos fueran bien presentados al colegio. Que, eh, que no pasen necesidades. Pasamos una situación bien difícil porque, o sea, no había quien, como que quien cubriera lo de los alimentos. Doña Luz, esta es la oportunidad para que le hablemos a toda la familia Bravísimo y nos cuente acerca de todas esas necesidades, de todas las formas que le podamos ayudar. En lo económico, en el mercado, ropa para mis hijos, zapatos, sobre todo los del colegio. Y bloques, tejas para esta casa. Y el piso también. Entonces, encendemos las alarmas. Necesitamos un maestro de obra también que nos ayude a tener más segura esta casita. Por supuesto, todos los materiales de construcción para darle un mejor aspecto a este espacio, para darle una casita más digna a tus hijos como tú lo quieres. Entonces, mercado, útiles escolares, uniformes, zapatos, elementos de aseo, por supuesto, mercados y también muchísima, muchísima, muchísima ayuda económica. Están apareciendo los números de contacto. Seguimos con más. De Bravísimo. Gracias. Muchísimas gracias.